Mario Cimarro se parece mucho a Juan porque para mí lo fundamental en esta vida es la familia y pues mi pareja, mi esposa, mi amor, mi otra mitad es mi vida. Veterá abrucó la luz, el cielo azul, mi amor, ¿por qué me sirve el futuro? Váganos a las semillas y el aire llas, ¿verdad? En suwoja, me llena, su alma, me llena, alma, mi alma, alma. Gracias por ver el video.